Al menos siete personas y dos perros resultaron heridos durante un ataque de abejas por la calle Manuel González y San Luis Potosí en la colonia Centro, en Hermosillo. El hecho se registró poco después de las 10 de la mañana, donde se tuvo que cerrar las diversas vialidades por al menos una hora para que personal de Bomberos, Cruz Roja y Tránsito Municipal trabajara en el área. Francisco Grijalva, encargado del servicio, informó que se desconocía cuáles fueron las causas que originaron el alboroto del avispero. El bombero recomendó a la población no molestar a las abejas, pues en la mayoría de las ocasiones solo están de paso y el enjambre dura solo dos días. Durante el evento se necesitaron al menos cuatro ambulancias, además del personal de Cruz Roja, quien atendió a los lesionados mismos que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Con imágenes de Antonio Victorino, informó para el noticiero Entre Todos, Telemax, Afdel Romero.